¿Qué pasa con esto? No sé si has visto, ¿conocés la elefantiasis? No. No, es una acumulación, o sea, extrema o... Pues llega, puede llegar a ser muy, muy extrema de líquidos en las... Es líquido, o sea, literalmente es agua en las piernas. ¿Es el líquido de las rodillas? Sí, es el que se está robando todos. Esas personas son ricas, no te creas. Este, sí, o sea, es una acumulación bastante, bastante grande a veces de agua y se llega a ver como... Pues sí, las piernas se inflaman, o sea, se inflaman a cantidades enormes, por algo es elefantiasis, ¿sabes cómo? O sea, pareció una pierna de elefante, como lo dice. Ah, creo que sí lo he visto. Me imagino que sí. Creo que sí lo he visto. Hasta en... ¿Cómo se llama? ¿Elefantiasis? Elefantiasis, sí, pone así. Ahí está, mira. Ah, sí. Sí, es una acumulación. De hecho, ahí está. Ese es el ejemplo más claro. Más burdo. Sí, o sea, pues... Ah, no, hombre. Ah, se llegan a casos severos, se llevan a casos muy severos. Sí, sí, sí. Y eso, bueno, aquí lo vemos en las piernas, pero hay un común denominador para que se haga ahí, o que lo detona, o qué. Es que en las piernas no... O sea, sí tenemos un flujo de vuelta, ¿sabes? Como de las piernas hacia el cuerpo, que son unas bombas venosas, pero esas bombas funcionan por medio de los músculos. O sea, el mismo músculo, cuando estamos caminando, cuando nos estamos moviendo, todo ese tipo de cosas, hace que la bombita funcione. Si la ubica, se queda entre los músculos, por así decirlo. Donde están los osos musculares, donde se hace la contracción, para que esto ayude a subir. O sea, esa es la manera en la que el cuerpo inteligentemente dice, voy a retornar todo. Ajá, sí. Y a veces en las que esas bombas no funcionan, o funcionan, pero hay una obstrucción, como veíamos, una obstrucción de flujo por alguna partícula, algo que se haya quedado ahí. O sea, eso es una anomalía, básicamente. Ajá, sí, sí. No sucede, por ejemplo, la sedentaría o algo así. Ah, sí, de que ya estés mucho tiempo sedentario. Ajá, o sea, de la falta del sistema. Puede ser, porque hasta después de una operación o después de un tratamiento, si te quedas mucho tiempo, puedes llegar a tener una acumulación de líquidos. Pero ¿por qué después de una operación? Hay procesos en los que el cerrado, hay una infección, lo que sea. O sea, pueden pasar muchas cosas. La verdad, te mentiré si te digo así un... Algo específico. Algo específico, pero sí puede ser una de las complicaciones en una operación. No mames. ¿Pero a qué querías llegar con esto? No me acuerdo. ¿Estabas explicando algo de los gemelos, de la pantorrilla? Sí, este de cómo funcionaba el drenaje linfático. Ah, el drenaje. Ajá. Entonces tú, como terapeuta, antes de que existieran las benditas botas, tenías que cansarte tus manitas haciendo ese masaje, ¿sabes? Y tenías que llegar hasta la zona donde drenas, que es en las partes de la cadera, que es donde se puede drenar más. Y, pues sí, básicamente tú ibas yéndote por esos puntos específicos, por esos nodulitos que se ven ahí. Por decir, uno va atrás de la... Es que no sé si hay uno específico, porque de hecho no hay un mapeo específico de la linfa. O sea, ahí están en libros, pero si tú lo... Pero cambia conforme la persona. O sea, no es un patrón específico. Hay veces en las que dicen que abren y no hay realmente que vean una vía linfática, ¿sabes? Como no es como que estén viendo ahí exactamente... Ah, mira, la arteria es así y se ve roja, por tanto... Bueno, de hecho se ve muy... Ah, entonces ¿cómo se ve eso? La vena se ve un poquito más roja. Eso es como que... ¿Es un misterio? Ajá, es como que uno de los misterios de la anatomía, pero ahí están, ¿sabes? O sea, no sé si sea porque no se pueden ver las vías linfáticas, que están muy chiquitas. Pero, este, según yo, si mal no sé, es que lo que sí se llegan a ver son los ganglios. Esos pequeños ganglicitos, ajá. Ok. Los ganglios, he escuchado mucho yo en veterinarios. En veterinarios, por los perritos o los... Por los animales en general, que lo que revisan son los ganglios usualmente. No sé para qué, digo, no sé qué semejanza. Son seres vivos. Acumulación de, te digo, de basura ahí. Ahí puedes encontrar muchas cosas de que, ah, mira, tuvo presencia de tal cosa, lo puedes checar. Sí, hay residuos ahí en el ganglio, ¿sabes? Ok. Wow. Y, o sea, el elefantitis es esto exponenciado. Pues, eso ya es elefantiasis. Ajá. O sea, es esto. Pero, oye, hay grados, hay un moderado, hay un severo, hay un muy severo. O sea, es como, o sea, siempre hay una escala porque tenemos que realmente poder medir palpablemente qué onda. Y lo puedes medir, de hecho, cuando te llega un paciente así, este, te vas por tu cinta métrica. Ah, o sea, a pesar de, a pesar de cómo se vea, ¿puede ser un grado menor al extremo? Ajá. Sí, sí. O sea, por ejemplo, esta persona podría no estar en algo tan crítico. Es algo, ajá, por decir, ahorita la que checaste, la que, no sé si, ajá, o sea, ya estamos, este, en un... Ajá, ya, ya no se puede mover. O sea, es muy severo, o sea, muy severo. Ajá, y hay casas en las que hay... Aquí está más... Ahí está, ahí está moderado. Ajá. Puede ser de leve a moderado. Y, pues, el chiste es que puedas tú como fisioterapeuta decir, ah, mira, pasamos de un muy severo a severo, severo a moderado. A leve. Poder tener como que medidas, porque no es como que tú puedas ponerte a... Y cómo llegas a interpretar qué estás haciendo cuando hay tanto volumen. O sea, qué... O cómo se trata en este caso. Ajá, sí, sí, porque entiendo también el porcentaje de grasa puede influir un chingo en qué tan profundo tengas que hacer algo o encontrar un punto específico en algo, ¿no? Agraciadamente o desgraciadamente, ahí no hay como que... Ahí lo puedes tratar directo, literalmente, o sea, llegas... En esto. Sí. Ah, no sabes la foto. En esto. Sí, o sea, llegas y es, y es este, ponerte a decirle, ¿sabes qué? Hay un sedentarismo a lo mejor. No habrá un, no habrá un como... Es que quiero ver cómo se ve por dentro eso. O sea, ¿qué está sucediendo ahí? Ah, ok, ok. Por ejemplo, si palpas eso, eso que es líquido completamente... Es líquido, se siente. O sea, es líquido, luego la grasa del, 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 pues, del porcentaje de grasa del cuerpo corporal, del cuerpo corporal, del cuerpo humano, ajá, y luego el músculo y ya, todo lo demás. Todo lo demás, sí. O sea, tú palpas aquí, literalmente, líquido. Líquido. Se siente, pues es que se siente como una inflamación muy grande. Y de hecho, cuando es un, es un linfodema, este, hay una, hay una clara diferencia entre una inflamación y este. Porque la inflamación, tú la picas o la, la presionas y cuando la sueltas regresa al... Ajá, y ahí se queda marcado. Ajá, se queda, de hecho lo, lo vas midiendo por segundos de que le pones el dedo, uno, dos, tres, en lo que se ve como, como la gelatina. O como si le metieras gel a un, a un guante y lo presionas. Como las, como las almohadas de gel o algo así. Ándale, ya sabes que así, y luego a ver cuánto regresan a su, a su estado normal. Entonces, ahí tú vas viendo que, pues sí, que tanto tardó. Qué rollo con esto. Ajá, y ya lo vas midiendo y después mides por este, te digo, tu cinta métrica, te la llevas todos los días para cada vez que tienes una sesión. Cuánto tiene antes, cuánto tiene después. Masajeas, liberas, haces que, le pones este, eh, vendas elásticas, eh, quinesia a lo mejor. O sea, todo ese tipo de cosas que le ayuden a, a que, a que tenga una presión constante ahí que le esté ayudando a decir, oye, tenemos que reducir aquí, vamos para arriba. Y lo vas a, lo tienes que hacer de una forma especial, obviamente, en espiga, que le ayuda, una espiga hacia arriba, que apunta hacia arriba. ¿Para qué? Para que no vayas a, como ligar esa zona, ¿sabes? Porque si no le vas, lo único que vas a hacer es como si le estuvieras poniendo ligas en toda la pierna. Vas a compartimentar esa zona y vas a lastimarla. Entonces, se hace una forma en la que todo fluye hacia arriba, que es donde se drena. Ajá. Pues sí, es como el, el masaje en general, ¿no? Ajá. O sea, que tienes que aprender cómo funciona el, cada músculo, cada fibra para no... De dónde comienzas, de dónde terminas. Ajá, para acompañar el flujo de la sangre, ¿no? Sí, ándale. Efectivamente. No mames. Es ayudarle al cuerpo a que haga el trabajo como lo haría normalmente, ¿sabes? Y pues es, es parte de. Es parte de. Entonces, lo que hacen las botas, pues es... ¿Me explicas que también hay cosas, o sea, que hay lo mismo, pero no en las botas? O sea, que hay para todo el cuerpo. Ah, sí, el, 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 sí, el que te dije que era el traje completo, ¿no? El traje completo de drenaje linfático. ¿Traje drenaje linfático? ¿Estás escribiendo bien o no? Eh, no, estoy escribiendo preguntas. Traje drenaje linfático. Ahí está. Ajá. O sea, ahorita vimos lo de las piernas. No, y acá está este. Porque era lo más común, entonces. O sea, aquí se concentra más lo que me estábamos viendo ahorita de los ganglios y todo eso. De los nódulos. El, el chiste, bueno, ahí la única diferencia es que está completo. Literal. O sea, lo que te ponemos es como compartimentado ahí en la terapia porque no tenemos, o sea, tenemos las botas. O sea, ve, o sea. Está bien chistoso. O sea, es mucho, es mucho. Es una... ¿No se abrió? A ver. Es una exageración esta cosa. O sea. Lol. O sea, ajá. Pero, o sea, ahí tienen las botas porque es lo que usualmente tiene más problemas de estilo o lo que se enfocan más o por qué. Pues es que yo, bueno, yo pensaría que sí porque la verdad es donde se acumula el líquido. O sea, por eso tenemos las várices, por eso tenemos todo ese tipo de cositas de acumulación de líquidos. O sea, el líquido está siempre en el cuerpo. Ajá. Este, pero el chiste es que no se acumula en la zona de abajo. Ok. Porque las arterias tienen sus propias bombas especiales, pero las venas no lo tienen. Entonces necesitan de esa ayuda del músculo, de este, del movimiento, de que estés realmente activo para que, pues, funcionen esas bombitas, ese pequeño sistema que tiene el cuerpo humano de drenaje. Entonces, si tú no lo tienes, si estás sedentario, si, este, no, pues, no realmente tienes... Aparte también, si tienes, este, una alimentación mala, ese tipo de cosas que se llegan a acumular, pues, se acumula, ¿sabes? Y hay que ayudarlo. Entonces, ahí le ayudamos a entrenarlo. Me imagino que, pues, tienes que ponerle, establecerle ahí un programa en el que vamos primero de este lado a este lado. Y igual en los miembros superiores, lo que es las manos, van a empezar en las manos, nos vamos a pasar al antebrazo, el brazo, y, o sea, después el abdomen. Ajá, sí, sí, pues, escalarlo del programa que tiene la bota. Sí, sí. Porque imagínate que lo pusiste... Sí, güey. ¿Es como tu carro lo ride? O sea, la gente que tiene el problema este de que se le acumula el líquido en una parte específica, ¿también tiene que tratarse el cuerpo entero? ¿O solo con liberar la zona que acumulas basta? No, pues, de hecho, es... Para mí, como terapeuta, lo mejor es activar todo junto, ¿sabes? Como, o sea, no dejar nada en... A un lado o a un costado de que, ah, mira, lo que te has afectado ahorita es la pierna derecha. Porque en algún punto la pierna izquierda se puede llegar a afectar igual, ¿sabes? Como, o sea, llevar un... Pues, sí, un trabajo completo, ¿sabes? Si la derecha está mal, también trabajo la izquierda. Este, si, no sé, si la zona inferior es la que está mal, también tengo que empezar a que mueva la superior, que todo esté trabajando en un punto. Porque, pues, el cuerpo humano es uno solo, ¿sabes? A lo que imagino, es como... O sea, no sé por qué, pero me imaginé así un monito inflado, güey, de una pierna. Entonces, si yo tratar algo, o sea, tratando de arreglar eso, pues, aplastas la pierna, ¿no? Pero ese líquido, pues, se va a otra parte, ajá, pero no sabes si se va a ir proporcionalmente al cuerpo o a una parte específica. Es más o menos así como me lo imaginé yo, que tienes que tratar todo. Es como si llenas un guante de agua y le presionas y se va para el otro lado, se llena el otro lado, pero le presionas acá y ahora se va para arriba, ¿sabes? O sea, si yo siento que es... Estás presionando todo al mismo tiempo, pues, se balancea un poquillo más, ¿no? Ya, ándale. Y enfocas más donde tiene más acumulación. Sí, a lo mejor hasta termina el programa en la... pues, en donde tú quieres, o sea, donde está destinado a que drene, donde termine. Ahí tú ya tienes de que, ah, mira, pues, ya sea lo que sea, yo sé que yo puse mi programa de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, y ya tuvo que haber funcionado. O si no, ya en la siguiente sesión, si veo que no hay un cambio, si no veo una mejoría, modificamos, ¿sabes? Ajá. Y que tanto puede influir el... o sea, que tanto... que tanta fisio... bueno, que tanta terapia activa tiene que tener la persona si acumula líquido en alguna parte del cuerpo. O sea, que sí ayuda en algún punto el movimiento, o tiene que, por ejemplo, también meter... No, comentabas lo de la... la madre esta que te quita la gravedad de los pies. O sea, sí, ¿cómo es el acompañamiento de la rehabilitación general a parte del... de la descarga que tienes que hacer en esos casos? Mira, en... agraciado y desgraciadamente también me ha tocado... tengo una paciente ahorita que es de ese estilo. Ok. Este... pues, hay... para mí, eh... cuando tengo que tratar temas así como esos, no es nada más de que vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer acá, y yo te pongo a hacer masaje, te pongo los toques y listo, ¿sabes? Es como... o sea, tienes que tener una conversación con ella y con la familia de que... ¿Qué va a pasar? Esto va a pasar. ¿Qué está pasando? Vamos a empezar. Para empezar, ¿cuánto tiempo va... van a... voy a tardar en darle los resultados que ellos esperan, ¿no? Tanto la familia, porque la familia espera una cosa y el paciente otra, ¿sabes? ¿Sabes cómo? Y tú vas a tener... Sí, tú así... Tú tres veces más lo que quieras. Sí, de que ya, por favor, camina. Este... Ah, o sea, es un caso grave, entonces, o sea, no puede caminar. Sí, sí, o sea, es de que tú te pones a pensar de que necesito que salga, ¿sabes? Y este... O sea, el caso que tienes ahorita, sí... Ah, pues sí, también es grave. Ajá, también es grave. O sea, el caso de que no puede caminar. Sí, entonces es así de que... Pues a mí como metrapocto también me consterna, o sea, que la persona salga. Porque pues sí, muchos dirían de que... Ay, pues muchas terapias o clínicas de terapia se dedican a dar lo mismo o hacer lo mismo. O hacerlo de manera pasiva. Ajá, a mí me da pendiente de que mi nombre entre dentro de esa categoría y que ya ni siquiera van por ti. O si te recomiendan de que... Ah, no, ya me han platicado cosas como que no, no está tan chido. Cosas de ese estilo. Entonces, sí me preocupo mucho y me consterno cuando veo a la persona que no avanza, que no esto. Y hay un punto en el que digo, ¿sabes qué? Te voy a derivar con otro terapeuta, con otra persona. Este, a lo mejor ya ni siquiera con otro terapeuta. Te voy a derivar con un médico. Te voy a derivar con un bariatra. Te voy a derivar con... O sea, el chiste es que como la palabra súper famosa que tuve en mi carrera, equipo multidisciplinario. O sea, esas dos palabritas súper importantes de que... Si tú trabajas como terapeuta, también tienes que decirle, ¿sabes qué? No es nada más terapia porque estás acumulando líquido por algo. Ajá. Tienes que mejorar tu dieta, tienes que tomar líquidos, tienes que bajar a este tipo de cosas. El sueño, la actividad física. Dormir, ese tipo de cosas. O sea, que estés... Porque hay gente que al acumular tanto líquido no puede moverse. Todo ese tipo de cosas modifica su ciclo del sueño. Está dormida. Pues como no se puede mover, se duerme un rato en la tarde. Un rato... Despierta una hora, se vuelve a dormir. O sea, ese tipo de cosas. Y no está activa. Y en ese ratito que... En la tarde que está dormida, que es, no sé, 7 de las 10 horas del día está dormida. Pues, o sea, ya lo que yo hice no es... No se está... No tuvo el resultado que esperabas con algo... Sí, sí, o sea, porque pues lo que yo... Es avanzar 10 y luego perder 20. Avanzar 20 y luego perder 30, ¿sabes? O sea, no... No hay progreso. Ajá, no hay progreso.